Y ya llegó, ya está aquí como les prometimos, ya está aquí. La primera mujer comisionada, comisionado, es correcto decirlo, residente, Jennifer González, a quien le damos la bienvenida. Yo contenta. Bueno, bienvenida. Tienen esto decorado así, lo que estamos tratando poco a poco, ¿verdad? No, pero contenta de estar aquí, ya llegué hoy, estaba en Washington esta semana, y como saben estamos trabajando el tema de salud, Medicaid, los fondos que son tan importantes, y que los fondos que se aprobaron acaban de llegar. Así que esas cosas siempre van a mantener la agenda llena. Para que la gente sepa cómo te sientes de la intervención que tuviste. Me siento súper bien. ¿Hace cuánto fue que te operaron? Literalmente hace dos meses. Dos meses. Así que esto pasa rápido, pues estoy bien contenta, back in business 100%, o sea, yo digo, el médico mío no estaba muy contento de que yo a dos, tres o cuatro días ya estaba haciendo cosas, pero es mi naturaleza, ¿verdad? Yo soy como batería, el reddy, todo el tiempo es reddy, pero contenta y agradecida a las oraciones de la gente, ¿verdad? Sí, de verdad. Que siempre te gusta conmigo. Pues nada, tenemos para ti varias cositas. Vamos a comenzar con esto que tenemos aquí en el centro. Esto de ti o no es... Sí. No, 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 no hay capitana ni capitana. Son unas preguntas, pero tú misma las escoges, ¿puedes escoger la pregunta? El problema es, ¿quién escribió las preguntas? Esa es la parte muy buena. No es escogerla, no es escogerla. Así que, música, te escogió la pregunta. No es escoger la pregunta. De todas las 48 preguntas, vamos a contestar tres solamente. Ahí está, ¿la puede leer? Si no me decís, no. O si no, yo sé la... Mira, tú, yo no quiero verla. Alcánzame a la escogerla. Es cómoda, sí, cómoda. Ya después de los 41 minutos, usted se queda ciego y le dore la espalda. Yo tengo 43, así que puedo entenderlo. Si fueras la gobernadora de Puerto Rico, ante la crisis que estamos viviendo en educación, salud y criminalidad, ¿qué usted atendería primero y por qué? Estamos hablando de educación, salud y criminalidad. ¿Cuál atendería primero? La realidad es que un gobierno tiene que atender lo que son los servicios esenciales. Y los servicios esenciales son todos los que acabas de mencionar. Salud, seguridad, educación, así que y infraestructura. O sea, cuando tú es con un gobierno, es para que te tengan tus carteras al día, para garantizarte seguridad en tu casa, a tu propiedad y a tu vida. Garantizarse acceso a un servicio de salud y obviamente que tus hijos puedan tener una educación de excelencia. O sea, que no las puedes separar. Tienen que ser a la vez. Los atenderías todos a la vez. Es que tienen que atenderse a la vez. Y lo que estamos haciendo hoy, con eso, yo estoy trabajando con la gobernadora de la mano. Y de hecho, la semana pasada y esta tuvimos conversaciones con el equipo del Departamento de Educación Federal para el asunto de los fondos federales. Al punto y a nivel que logramos. Ellos van a estar aquí el lunes asistiendo técnicamente para cómo contestar los findings de situaciones que han habido en el pasado. Pero al final del cambio de línea no va a estar para los casos de educación especial. La gobernadora identificó los recursos. La Junta los aprobó. Y en la parte federal vamos a salir de eso. ¿Y es cierto que los fondos los aguantaron? Porque hay un rumor por ahí que es el asistente de la Casa Blanca que dice que por corrupción... En esos de educación hay unos señalamientos que desde verano el gobernador Rosselló había firmado un acuerdo para que se nombrara un monitor federal. Y al haber ese acuerdo firmado, ese es el proceso que se está haciendo una subasta para contratar a ese monitor y que se pueda avilar toda esa función. En el caso de seguridad, que a mí me toca personalmente... Obviamente hoy hay redes sociales y uno ve videos de matanzas que antes quizás no lo veía porque no tenías el acceso, pero ocurrían. Ocurrían igual. Nosotros en la capital federal hemos incluido lenguaje para asignar recursos adicionales a Puerto Rico para dos áreas. Una, frontera de narcotráfico, que como saben muchos de estos productos de narcotráfico. Exacto. La otra, asignación de recursos a la isla. Por eso vemos, estamos pidiendo más fiscales federales que se acaban de asignar los recursos al Departamento de Justicia Federal. Ella me está presionando para que yo coja... Es que tenemos, por el tiempo tenemos que pasar traje papá de la entrevista. Sí, sí, por estar llamando interesante, Jennifer. Gracias por... Bueno, es que lo que nos había preocupado también es que... Ella tiene como un timing. Sí, sí, sí. La violencia está en aumento. ¿Crees que no ha habido un plan eficaz para atender la criminalidad? ¿No ha habido un plan? Mira, yo creo que han habido muchos esfuerzos entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Recordamos a la exfiscal Rosamilia... Perdón, a la exfiscal federal Rosamilia Rodríguez haciendo unos task force para narcóticos, obviamente gangas, en Puerto Rico. Hoy vi que se estaban reuniendo nuevamente para ponerlo en función. Y yo creo que eso es lo que tiene que hacerse, porque hay muchos de estos delitos, los carjackings, cada vez que hay tiroteos en mi área. O sea, esas áreas tienen que trabajarse de la mano con el gobierno federal, porque a diferencia del gobierno estatal, cuando una persona de estas comete un delito, te llevan preso y después chequean. En el caso estatal, si tú sacas a esa persona a la calle, tú estás viendo la residencia inmediata cuando el caso no se ha visto todavía. Y de hecho, hemos visto casos que personas que mataron a una persona la semana pasada, que fue arrestada y vuelve y comete el delito. Así que tiene que haber una mayor coordinación. Los recursos federales tienen que estar ahí. Nosotros hemos logrado... Quizás la ley es un poco más estricta, no sé. Y la asignación de recursos, Puerto Rico es una frontera de narcotráficos. Ahí tendría que ayudar mucho los federales. Coast Guard, las agencias federales, me están tocando la... Sí, sí, sí. Voy a mantenerlo aquí para que... No te preocupes, esta es la última pregunta de ahí. Voy a mantenerlo aquí para que entonces ya no tengan que mirar para... No, no, es que después vamos a pasar a esta caja. Bueno, después vamos a pasar a la caja. Te cae de una... Una, 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 una. Gracias. Vamos a ver si esta... Oye, yo primero, cuando ella cocina, nunca se le pasa nada porque ella no está... Si no, ella es buena, Darman es buena comprando la comida hecha. ¿Qué opinas sobre las declaraciones del jefe de gabinete de Donald Trump, Mike Mulvaney, sobre que Puerto Rico es un sitio corrupto? Mira, yo vi las expresiones y la comparación que estaba haciendo con el gobierno de Ucrania. Y la realidad es que los casos de corrupción atacan en todos los estados y en todos los países. Y en el caso de Puerto Rico han habido casos de corrupción, pero también el último caso de corrupción que hubo fue con la directora de FEMA, que no era puertorriqueña y no manejaba el asunto estatal. Fue la agencia federal FEMA en uno de más de 1.600 millones de dólares con el asunto de electricidad. Así que la corrupción está en todos lados y no es del pueblo de Puerto Rico. Son de funcionarios que quieren aprovecharse de su cargo. Así que sí ha habido corrupción en la isla, como la ha habido en otros estados, como la hay en otros países y como la hay en el gobierno federal. ¿Vamos a la cajita? Ok. ¿Es tu regalo de la vida para mí? Bueno, sí. Todo lo que está dentro te puede quedar con eso, pero vamos poco a poco sacando alguna de las cositas que hay ahí y nos vas a hablar de eso. Vamos a ver. Esta es Harry Potter. Ok, Harry Potter. ¿Por qué Harry Potter? ¿Por qué Harry Potter? Ok, tú te leíste todos los libros de Harry Potter. Antes de que saliera la película. Claro. Es fanática de Harry Potter. Sí, me encanta. Y de hecho, en mi oficina tengo las varitas de muchos de los magos de Harry Potter porque hay cosas que uno quisiera resolver de manera instantánea. Yo cojo mi one y a ver, pero a veces no funcionan. A veces. Ok. ¿Qué más hay ahí? ¿Qué más tenemos por acá? Ay, mi amigo de Captain America. Ok, cuéntanos eso. Te entrevistó el protagonista, ¿verdad? Que está bien bueno. ¡Ah! Bien, bueno. Yo... De Capitán América. Tuve la oportunidad, él está haciendo una serie para educar a la nación sobre los asuntos de gobierno y van a distintas áreas. Política, ambiente, infraestructura. Y él empezó la serie conmigo, ¿verdad? Haciéndome preguntas de cómo esas políticas a nivel nacional afectaban. Yo hablé, en el caso nuestro, de la erosión de las costas, el cambio climático. Hablé también de la situación de igualdad, ¿verdad? Así que cuando yo vi a este hombre, que es altísimo en la vida real. Es un buen tipo. Es que es, primero que es altísimo. Y uno se queda así como impresionado. Yo no me quería, yo no quería, yo no quería evitar, yo quería extender la entrevista. Y él me miraba como que tenemos que correr. Entonces, pero mira qué alto es. Exacto. Y ahí yo toqué, o sea, eso no es fake, es de verdad. Y yo decía, dime que él no debería ser el padre de mis hijos. O sea, es como perfecto. Así que yo bien emocionada con esa oportunidad. Muy bien. ¿Qué más tenemos ahí? Tenemos unas fotografías, mira, a ver. Vamos poco a poco con esas fotografías. Vamos a ir enseñándoles una o una. Si quieres, pásame. Pásame lo que se trae. Voy a ver. Ok, ok. Un pajarito nos dijo que tú eras imitadora de Iri Chacón. Desde pequeña en tu casa te pasabas imitando Iri Chacón. Es verdad. Que era Caramel y Chocolate. De hecho, yo tengo el disco de los 20 grandes éxitos de Iri Chacón. No digas. Pues claro, lo tengo en mi celular. A mí me encanta, me encanta. ¿Cuál es la canción favorita tuya de Ney? Caramel y Chocolate, Manicero. Caramel y Chocolate. Manicero y tiene varias. Y yo recuerdo que por la noche, después de la noche de gala, más o menos por ahí siempre ponían también el de aguante. A veces no te dejaban verlo, pero a veces sí. Y a mí me encantaba. Y es verdad, es la parte en la que uno crece, ¿verdad? Viendo esto. Y así que cuando llegué a la universidad, hubo un talent show y yo me puse las galas y me hice teaching. ¿En qué universidad fue? ¿En qué universidad? ¿En la UPy? ¿En la UPy? ¿En la UPy? Y me puse el lunar. Y sí, hice todo con orquesta, con orquesta y todo. ¿Te quedaste con el show? ¿Cantando tú? Cantando yo. Caramel y Chocolate. Y aquel que me conoce sabe que cuando hay bohemias o reuniones bien privadas, porque no queremos que esos videos salgan como el chat, pues yo hago eso. ¿Qué es chévere? ¿Cuál es con esa hora? Ay, ya después de todo lo que ha pasado. No, y lo que falta, pero está bien, ya estamos. ¿Es donde además que te quedó? Sí. A ver, ¿qué es eso? Jail, Jail. Ah, ok. Porque a ti te dicen Jail. Jail, claro. Tenemos, hay una diferencia en la cuenta de bancos de Jennifer López, y es la mía bien grande, aparte de que yo espero poder rebajar y ponerme como ella, ¿verdad? Pero, sí, al principio cuando me entrevistaban, yo salí electa a los 25 años, siendo la representante más joven en Puerto Rico. Entonces, cada vez que me iban a entrevistar, me dicen Jennifer López, Jennifer López, ¿qué tú crees de tal cosa? Y yo, la primera no pedía vuelta, ¿verdad? Jennifer López, ¿aló? Y en aquel momento ya estaba con Ben Affleck. Que, tú sabes, yo, completo, que me den el cambio. Pero, pero después, obviamente, llegó un momento en que González, González. Y en la respuesta de uno de esos entrevistadores, pues entonces, para no quedar tan mal de honor, es que ella es Jailo y usted es González, pues usted es Jailo. Y me quedé Jailo. Y me quedé Jailo. Y no te molesta. No, es lo absoluto, es revés. A mucha gente le encanta y a mí es más fácil, cuando voy a enviar un texto, abreviar y poner Jailo, de Jennifer González. Así que, me gusta. Ah, muy bien. Aquí nos quedó una foto. La última. Pero esta está bien fuerte. Esto es como, a mí me preocupa porque esto es todo bien íntimo. Bueno, eso es lo bueno de la entrevista. Bueno, se acabó la entrevista, todo ha quedado... Déjame verla a mí, déjame verla a mí, déjame verla a mí, déjame verla a mí. Mírame si tú puedes. Déjame ver si yo veo cuál fue la foto que ella da. Todo iba tan bien. Iba bien y esta fue la última que salió. ¿No salió? La sacaste tú. Claro, tú la sacaste y la volviste a entrar. Bueno, bueno. Este, cuéntame. Algún comentario. Él es el presidente de los Estados Unidos. Tú viajaste, tú viajaste con él. Yo lo traje a Puerto Rico, yo lo convencí. Pero viniste en el Air Force One, ¿cómo está ese avión? El avión está espectacular. Y me dio la oportunidad a mí de reunirme con el gabinete en ese viaje. El presidente tenía parte de su gabinete para los asuntos que estábamos discutiendo. Tuve 45 minutos con él, One One One, que yo pensaba que iban a ser 10 o 15 minutos. Así que pudimos discutir muchas de las peticiones y en ese momento todas las que pedimos nos las dio. Qué bueno. Y lo convencimos de que viniera y por eso es que muchos de los recursos fueron aprobados finalmente. Gracias, Javier. Yo sé que hay mucha gente que se sorprende cuando tuitea. Yo también. Hay cosas que no esperaríamos de un político tradicional. Él no es un político tradicional. Pero en el caso mío que represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso, yo no me puedo dar el lujo de enfocarme en el ruido. Yo tengo que lograr que los fondos se aprueben, que los fondos lleguen y que esas ayudas no se detengan. Así que mientras eso sea mi norte, el ruido que lo combatan juntos, yo tengo que lograr que las cosas pasen. Bueno, antes de irnos, me di cuenta que la primera pregunta fue que si ella fuera gobernadora, ¿piensa lanzarse como gobernadora en las próximas elecciones? Yo le contesté todas las preguntas que había ahí. No, no, porque esta es mía acá, yo acá. Porque es que la primera pregunta era si fuera gobernadora y usted contestó todo. ¿Piensa lanzarse como gobernadora en las próximas elecciones? Yo estoy como comisionada residente, creo que puedo seguir ayudando mucho en Washington. Como comisionada, seguir como comisionada. Estoy enfocada como comisionada, pero no descarto nada. Y yo creo que todo aquí hay que evaluarse. El pueblo de Puerto Rico tiene muchas necesidades. No es que esté buscando una candidatura. Estoy escuchando la base, estoy escuchando a la gente. No lo descarto. No lo descarta. Pero, vuelvo a decir, estoy enfocada en lo que estoy haciendo en la capital. Ok, y si fuéramos en una corte que usted, yo la estoy entrevistando, me tendría que decir sí o no solamente. Yo estoy contestando igual. Pero sí o no. Bueno, es que no lo descarto. Es que yo no sirvo tampoco. ¿Qué nota le da a la gobernadora? Vamos a ver, me está... Aquí hay varias notas. Sí. ¿Qué nota le da a la gobernadora? ¿Qué nota le da a la gobernadora? ¿Cuándo va a qué carceta? Ah, ok. Yo creo que está siendo... Yo creo que, primero, nadie en la vida había enfrentado una situación como la que ella acaba de enfrentar. Asumir un gobierno luego de una crisis como la recibimos. Y no siendo electa. Yo creo que ha empezado a manejar muchos asuntos. Y hay que darle las gracias, ¿verdad? Por asumir con valentía ese rol que al principio recuerdan que ella decía que no lo iba a hacer. Exacto. Así que yo creo que debemos estar agradecidos. Fuera de algún partido político. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos de ti también, que nos hayan visitado. Después algún día tenemos que hacer una entrevista, pero en el mar. A ella le encanta el mar. Le encanta el mar. Invítame que voy. Ahora, no me diga que vaya en bikini, porque puede ser una exposición deshonesta. Ninguno va en bikini. Nadie va en bikini. Cuando yo termine de rebajar, me di quizá. ¡Oh! Y nosotros vamos a tener la exposición. A la hora. Ok, muchas gracias. A la hora. Continuamos el día a día y pasamos con el chef.